¡Gracias! ¡Gracias! Me quedaré, me quedaré A la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va Yo quiero ver esta noche Pero yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche A la orillita de la quebrada ¡Séntale, tío! ¡Alegría, mi gente! Cuando tú vayas pa' oriente Mi legendaria región Tierra que siembra caliente Cuna del sabroso son Llegate a Puerto Moniato Mira la roma de San Juan Vete al canel por un rato Y prueba las frutas que allí dulce está Y si vas al cobre Quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Que si vas pa' allá ¿Dónde está Gachita? Tráeme una estampita De la caridad Pa' mi mamá Baila calota Cristóbal ¡Ay, no! ¡Mía! ¡Qué pelina linda! Amor Te voy a comprar Un avioncito para viajar En nuestra luna de miel Amor, 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 amor Te voy a comprar Un avioncito para viajar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar No canta el chipi chipi para gozar Chipi 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 Aprende a bailar el ritmo de chipi chipi Oye, no, mi china Chipi chipi Qué rico estaba Chipi chipi Qué chipi Aprende a bailar el ritmo de chipi chipi ¡Eso! ¡Ajá! ¡Chirso! ¡Hermano mío! ¡Nos vemos pronto! Cayetano, baila, bebé Ae, baila, bebé Juan del Pinta, baila, bebé Ae, baila, bebé Se fueron unos carnavales Y no pude echar un pie Por culpa del reumatismo Que no me dejó mover Cayetano, baila, bebé Ae, baila, bebé Juan del Pinta, baila, bebé Ae, baila, bebé Esta es del vaca maillé Con esa salla tan ancha Que viene la negra pata Que tiene gallo en los pies Cayetano, baila, bebé Ae, ae, baila, bebé Juan del Pinta, baila, bebé Ae, ae, baila, bebé Mi compadre Osvaldo Muñoz El Venezolano Epa Bata con bata con bata Con el azul del cielo de Cuba Y la espuma del mar Con el azul del cielo de Cuba Y la espuma del mar Vente conmigo mi negrito Que vamos a bailar Vente conmigo, ven Ven, ven, ven Que vamos a gozar Ay, míralo mi china Ay, qué rico estaba Mi batacú Con bata, con bata Con bata, con bata Con bata, con bata Con mamá Ajá Frangeli Suárez Bienvenido al equipo, hermano La mano pa' arriba La mano pa' arriba Por qué No me dejan, yo sé por qué Será Que a ti te gusta el merecuner Ay, por qué No me dejan, yo sé por qué Será Que a ti te gusta el merecuner Me dicen que es muy mozo Y yo no sé por qué Será el merecuner Que yo bailo sabroso Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandono Y me dejan, no sé qué haría Si te gusta el merecuner Tú me dices, negrito lindo Que lo ruego, no me abandono Y me dejan, no sé qué haría Si te gusta el merecuner ¡Apa! A mí me dijo una vieja que tiene vela encendida Uno la apagan de noche, otro la apagan de día Apágame la vela Apágame la vela Apágame la vela Apágame la vela Al terminar la porfía me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola, otro coge la pola Apágame la vela Apágame la vela La vela, la vela Apágame la vela Apágame la vela Apágame la vela María María la vela Apágame la vela María